Tristes momentos Aquella noche al encontrarte Revivieron los recuerdos Porque nunca te olvidé Estabas linda como un sol En el más bello atardecer Pues tu belleza no ha cambiado El tiempo la ha acompañado Eres toda una mujer Tristes momentos yo pasé Cuando a tu lado me acerqué Porque al estar acompañada Se cruzaron tres miradas Diciendo no puede ser Tú sonreíste yo también Trataba de disimular Porque sentí que no eras mía Que otra vez te perdería Que te irías a marchar Y es así Hoy lloro por tu amor Quién sabe tú por mí La vida me ha enseñado Que este amor pasó Aquí en mi pensamiento No en el corazón Es así Tú sigues tu camino Yo me quedo aquí Yo sé que en la distancia Yo sé que en la distancia No me olvidarás Porque este amor es algo para recordar Tristes momentos yo pasé Cuando a tu lado me acerqué Porque al estar acompañada Se cruzaron tres miradas Diciendo no puede ser Y es así Hoy lloro por tu amor Quién sabe tú por mí La vida me ha enseñado Que este amor pasó Aquí en mi pensamiento No en el corazón No en el corazón Y es así Tú sigues tu camino Yo me quedo aquí Yo sé que en la distancia No me olvidarás Porque este amor es algo para recordar Y es así Hoy lloro por tu amor Quién sabe tú por mí La vida me ha enseñado Que este amor pasó Aquí en mi pensamiento No en el corazón No vale andar tan solo por la vida Sin buscar una salida Sin buscar una salida Que me lleve a un nuevo amor Ni vale recordar tristes momentos Y dejar que el pensamiento Me maltrato Me maltrate el corazón Tengo que olvidar 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 De una buena vez Ni antes Ni antes Ni antes Ni después Volver a empezar No vale estar pensando siempre en ella Porque ella no es más aquella La que tanto amor me dio Ni vale dar guarida a un sentimiento Que con el correr del tiempo Se convierte en un dolor No vale cuando estoy con otras gentes Verme solo y de repente No saber a dónde estoy Ni vale ver llegar las madrugadas Dando vueltas Dando vueltas en la cama Extrañando aquel amor Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar De una buena vez Ni antes Ni después Volver a empezar No vale andar soñando con sus besos Ni pensando en su regreso Porque no es la realidad Ni vale la nostalgia del pasado Cuando ya no está a mi lado Y la tengo que olvidar 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 De una buena vez Ni antes Ni después Volver a empezar Tengo que olvidar 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 Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar Abrázame así y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor que hay en mi corazón Acércate a mí y esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor, abrázame así La más linda locura de amor Abrázame así que en la vida no hay nada mejor Que decirle que sí al corazón cuando pide cariño Abrázame así y en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor que hay en mi corazón Acércate a mí y esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor, abrázame así Acércate a mí y esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor, abrázame así Así, abraza-me así Si me dices de amor, abrázame así Tienes que ya no me amas Tienes que decírmelo otra vez Convencerme pero de verdad De cosas que no me amas De cosas que no quiero oír Cosas que me irritan, que detesto Que no soy tu amor y en cada gesto Debes demostrar una y mil veces No querer saber de mí Tienes que decir cosas horribles Cosas increíbles, imposibles Todo lo que un hombre no soporta Escuchar de una mujer Tienes que decirme que me aleje Que no te procure, que te deje Y yo no sé si todas esas cosas Me puedan convencer en realidad Tienes que esconderme tu deseo Y no excitarte si te beso Porque cualquier pequeño gesto en ti Me quedo y no me voy a amar Y no te quiero Tienes que decir cosas horribles Cosas increíbles, imposibles Todo lo que un hombre no soporta Escuchar de una mujer Tienes que decirme que me aleje Que no te procure, que te deje Y yo no sé si todas esas cosas Me puedan convencer en realidad Tienes que esconderme tu deseo Y no excitarte si te beso Porque cualquier pequeño gesto en ti Me quedo y no me voy jamás Si me dices que ya no me amas Tienes que decírmelo otra vez Si me dices que ya no me amas Tienes que decírmelo otra vez Tienes que decírmelo otra vez Tienes que decírmelo otra vez No, ya no pienses en llorar Deje de lamentar Lo pasado pasó Si ese amor terminó Otro amor puede llegar Nunca es tarde para amar Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz Sonríe No ¿Para qué la soledad Cuando la felicidad Puede hacerte sentir Puede hacerte sentir Como es lindo vivir Nunca dejes de soñar Y mañana al despertar Ver la vida con amor Sonríe 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 No, para que la soledad Cuando la felicidad Puede hacerte sentir Cómo es lindo vivir Nunca dejes de soñar Y mañana al despertar Buena vida, buen amor En río No, para que la soledad 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 Si me vas a olvidar Porque así lo has querido Yo no voy a llorar Cuando tú te hayas ido Y prefiero pensar Que estarás a mi lado Que el tiempo no ha pasado Y existe el mismo amor Si me vas a olvidar Nunca habrá despedida De que valga el adiós Si te llevo en mi vida Es mejor recordar Lo que juntos vivimos Las cosas que sentís Lo grande de este amor Si me vas a olvidar Quedará tu recuerdo No lo puedes llevar Y eso yo no lo pierdo Le diré al corazón Que tú nunca te has ido Porque yo no te olvido Si me vas a olvidar Si me vas a olvidar Si me vas a olvidar Porque así lo has querido Yo no voy a llorar Cuando tú nunca te has ido Y prefiero pensar Que estarás a mi lado Que estarás a mi lado Y eso yo no lo pierdo Y eso yo no lo pierdo Le diré al corazón Que tú nunca te has ido Que tú nunca te has ido Porque yo no te olvido Si me vas a olvidar 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 Porque así lo has querido Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar Cuando tú nunca te has ido Que cosa linda Que me vuelvas a llamar Necesitaba oír tu voz Y conversar Que coincidencia Cuanto más pensaba en ti Telepatía Yo te he llamado Pero nunca te encontré Si tú supieras Cómo y cuánto te extrañé Yo necesito tu calor Por tu compañía Telepatía Es telepatía Es telepatía Es telepatía O será otra cosa Vida mía Es telepatía Es telepatía O será otra cosa Vida mía Hay tantas cosas Que te tengo que contar Personalmente 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 Que es mejor Que conversar Que coincidencia Que volvieras a llamar Telepatía Pero es mejor Pero es mejor Que lo dejemos Que lo dejemos Por ahí Quiero que vengas Que yo estoy pensando En ti Y si llamaste Y si llamaste Porque estás pensando En mí Telepatía Es telepatía Es telepatía Es telepatía O será otra cosa Vida mía Es telepatía Es telepatía Es telepatía O será otra cosa Vida mía Ya me siento bien Estás aquí, mi bien Si supieras cuánto te esperé Qué cosa linda que pensaras en llamar Necesitaba oír tu voz y conversar Qué coincidencia cuando más pensaba en ti Telepatía Este de empatía Este de empatía Vos será otra cosa, vida mía Este de empatía Este de empatía Vos será otra cosa, vida mía Este de empatía Este de empatía Vos será otra cosa, vida mía Este de empatía Este de empatía Vos será otra cosa, vida mía Vos será otra cosa, vida mía